Más de 28 años de prisión para los cinco asesinos de cuatro líderes indígenas, ashanincas, defensores de los recursos naturales en una zona de la Amazonía fronteriza entre Perú y Brasil. Según el tribunal peruano que dictó la sentencia, la condena regirá desde el momento en que se han detenido los condenados. La decisión fue por la muerte violenta de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leóncio Quintísima y Francisco Pinedo, asesinados frente a miembros de su comunidad nativa, Alto Tamaya Zagüeto. Ahora estoy tranquila, pero no, no hay tiempo. Donde estamos nosotros, ahí, ahí está lo que está, culpable. Los cuatro fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014 en medio de amenazas por defender su territorio y denunciar la deforestación, actividad que afecta el ecosistema y la biodiversidad de la zona. Los fallecidos dejaron 17 huérfanos. Para nosotros que hemos quedado, que la han destrozado, sus maridos, su padre y su hijo luchando por su territorio, luchando por su población, denunciando a los saladores, no había justicido. La sentencia recayó sobre los hermanos Josimar y Segunda Tachi, José Carlos Estrada, Hugo Soria y Eurico Mapes. La fiscalía había pedido 35 años de prisión. El fallo del caso Zagüeto, como se le conoce popularmente, fue bien recibido por los familiares e indígenas ashanincas presentes en la audiencia. Además, estaba el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y representantes diplomáticos de Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas.